Y así suena la irresistible ¡Bájale! ¡Saludcita! Si tú sales de la chamba y te pegue calorón En mi bello chico en Huaca hay un lugar de recreación Hay ambiente van de en vivo y un DJ que ameniza Para que tanto relajo todos vamos para allá Y todos a bailar en el maquillal Y todos a gozar en el maquillal Con las chicas sexys en el maquillal Y con la irresistible en el maquillal Y ahí está para el compasocra Y para toda la racita pisteadora ¡Saludcita! ¡Fuerza, reto! En la feria del caballo hay un lugar muy chingón Pide chelas, tequilas y empezar la embriagación Hay ambiente van de en vivo y un DJ que ameniza Para que tanto relajo todos vamos para allá Y todos a bailar en el maquillal Y todos a gozar en el maquillal Con las chicas sexys en el maquillal Y con la irresistible en el maquillal ¡Ay, tú!